y para hablarnos sobre lo que podemos esperar de esto nos acompaña en el estudio Gregorio Padilla, jefe de los centros de capacitación de Lijas y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Señor Padilla, bienvenido. Muchísimas gracias Trini, gracias por la invitación, gracias por el apoyo de los medios y bueno, un saludo a todos los televidentes. Vamos, es ir a la universidad, es ir a la escuela, es estudiar con horarios, con calendarios tan cómodos que de verdad ha que hay que entrarle. Claro, claro, no debe de haber pretexto para el estudio. La consigna del gobernador es que procuremos llegar a todos esos sectores donde hace falta que la gente se ponga a estudiar, porque es una herramienta que te abre espacios para una mejor vida, un bienestar familiar y social. Sí, la adquisición sin duda, el pago, la remuneración de lo que haces es muy importante y la capacitación que tengas pues te va a dar sin duda un poco más de ventaja. ¿Dónde nos podemos capacitar? ¿En qué áreas? Tenemos nosotros seis cursos mismos que están avalados por la Secretaría de Educación Jalisco. Estos cursos son asistente en educación preescolar, asistente ejecutivo empresarial, arreglo de novias y quinceañeras. Quiero hacer un énfasis en este curso porque hemos encontrado que luego mucha gente ya de cierta edad, de 30, 40 años, se mete a estudiar este curso porque ha descubierto que tiene la habilidad. Entonces se le da, tiene el gusto, tiene la habilidad, pero no tiene a lo mejor los conocimientos. Se meten y en un cortito tiempo es gente que se autoemplea haciendo arreglos de novias y quinceañeras. ¿Por qué sabe hacer peinados? Porque tiene la creatividad para pintar a las personas, para resaltar la belleza física de una persona a través de la pintura o del peinado, ¿no? Entonces la realidad de las cosas es que hemos detectado en ciertos cursos oportunidades para aquella gente que no sabía que tenía esa habilidad y que pronto puede integrarse a la vida productiva. Y que no vamos a decir, bueno, una cosa es, por ejemplo, el secretario de Educación hablaba de que quería que estas niñeras subieran de rango y entraran ya a ser parte de la academia en cuanto a las guarderías o preescolares. Hace días lo comentó. ¿Sería una gran oportunidad para estas jóvenes? Es correcto. El primer curso que nos mencionó, por ejemplo. El de asistente en educación preescolar, se les dan las técnicas adecuadas, los conocimientos adecuados, y además hemos actualizado nuestros programas de estudio con el apoyo y la asesoría de la Secretaría de Educación Pública para que estemos a la vanguardia con temas muy puntuales sobre seguimiento psicológico de los niños, el adecuado acompañamiento, la supervisión para evitar problemas de bullying, cosas de ese tipo que son muy actuales en este momento y que, bueno, pues había que incluirlos en el programa. Entonces, estamos ofreciendo programas educativos muy, muy, muy a la vanguardia, de mucha calidad y a muy bajo costo. ¿Qué más? ¿Qué otros cursos podemos nosotros? Tenemos el de computación administrativa. Por ejemplo, computación administrativa, quiero hacer la mención, que nosotros conseguimos la donación de las licencias porque son muy caras de Compaq. Entonces, la empresa Compaq nos donó ciertas licencias para poderlas nosotros utilizar y capacitar a los alumnos en el paquete de Compaq, que incluye bancos, que incluye contabilidad, nóminas y el proceso administrativo, de tal manera que nosotros en la capacitación, pues manejamos ese tipo de, 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 de plus, ¿no? Para que el alumno salga mejor capacitado y pueda o auto emplearse o conseguir un mejor trabajo, ¿no? Así es, hombres y mujeres. Definitivamente. ¿Qué más podemos? Y sobre todo, porque aquí es muy importante, comienzan los cursos. ¿Cuándo comienzan ya? Empezamos el día cinco, formalmente, empezamos con un curso propedéutico, pero realmente tenemos todo el mes de septiembre por la facilidad que nos da la Secretaría de Educación Pública para poder inscribir alumnos. Entonces, estamos en tiempo para que la gente que desee, de veras, y que no tiene a lo mejor, porque además la misión de los centros de capacitación del Instituto Jalicense de Asistencia Social es apoyar los sectores que más necesidad tienen, menos recursos tienen, que no tienen la posibilidad de pagar una carrera profesional costosa y que a lo mejor, bueno, pues esto puede ser una excelente oportunidad de prepararse. ¿Habrá, habrá, hay costos, hay cargos? Sí, tenemos un costo mínimo de dos ciento ochenta pesos la inscripción y tenemos la promoción de dos por uno. Si van dos personas pagan ciento cuarenta y ya están inscritos. Sí, y los únicos requisitos es mayores de quince años y que tengan un certificado de secundaria. Únicamente. Secundaria, nada de bachillerato, preparatoria, secundaria. Secundaria, sí, es el acuerdo que tenemos con la Secretaría de Educación Pública. Y tiene una duración de... Un año los cursos. Mucha gente trabaja los horarios. Sí, tenemos mucha gente que trabaja y manejamos horarios diferentes dependiendo del curso, si es inglés o computación, pues manejamos cursos de dos horas, dos horas y media para que la gente se pueda programar. Si son cursos ya un poquito más como asistente de educación preescolar, estilista o asistente ejecutivo empresarial, entonces son cinco horas, que puede ser matutino o expertino o los sábados. Muy bien. ¿Dónde podemos, además de ahora que lo hemos escuchado, pero dónde podemos a través del internet conocer todo el programa? En la página del Hijas, www.hijas.mx. Perfecto. Ahí. Sí. Quisiera hacer una aclaración. Nosotros creemos, y el gobernador del estado nos ha dado la instrucción, de que no debe de haber pretexto para que una persona no vaya a estudiar. Si alguna persona, por cuestiones económicas, no puede, sí, o no puede pagar algo, nosotros otorgamos becas. Y tenemos un amplio programa de becas para que toda la gente que de veras tiene el interés, la voluntad y la capacidad para poder integrarse, pues, a uno de estos cursos, lo haga sin impedimento alguno. Porque a veces podrán decir, bueno, mejor pago, o pago la escuela o pago el transporte. Sí, o pago la luz o de mi casa o la comida de mis hijos, porque tenemos luego madres solteras. Los centros de capacitación nacieron por allá en los años entre 40 y 50, con el gobernador Medina Asensio, iban enfocados a la mujer. Entonces, en un principio eran centros de capacitación para la mujer. Con el tiempo han ido cambiando, sin embargo, siguen siendo muy demandados por las mujeres. Tenemos el 90%, 85, 90% de los alumnos son mujeres. Aunque ya están abiertos a todo el público, pero siguen identificándolo como para la mujer. Sin embargo, nosotros queremos que todo se dé a conocer esto, se dé a conocer los cursos, que tenemos las posibilidades, la facilidad para que la gente vaya y se prepare y se integre a la vida productiva. Además, manejamos un programa interesante de que al final de los cursos nosotros nos acercamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos acercamos al Instituto del Emprendedor para que nos den charlas y nos den el caminito de cómo o poner tu negocio o conectarte con alguna empresa para que puedas salir ya con trabajo. No pierdas la oportunidad, hay que realizarlo ya, tiene el mes de septiembre para ponerse las pilas. Don Gregor Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hombre, al contrario, gracias a ustedes y esperemos que con la ayuda de los medios esto pueda ser un éxito. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.